Muy buenos días, estamos aquí en el Hotel Cano, hablando bien de Aca, promoviendo Acapulco y Corona haciendo el máximo esfuerzo para levantar este puerto. Para no robarme la entrevista, quisiera que nos platicara su opinión de este magno evento en el cual va a ser una carrera deportista promoviendo la salud. Muchas gracias Antemano por el medio. Este evento que por quinto año consecutivo estamos realizando aquí sobre la letra costera miguel alemán. Como se dijo en un inicio, busca principalmente fomentar el deporte, fomentar la salud e integración. Iniciamos en el 2007 con los colaboradores de manera interna y este año por primera ocasión se abre a público, a la sociedad acapulqueña y a todos los deportistas del estado de Guerrero. Esperamos contar con su presencia y gracias Antemano por el apoyo de la discusión. Muy importante este evento porque va a permitir repuntar a Acapulco, que Acapulco sigue vivo, sigue fuerte, sigue con playas, sigue con sol y sigue una cosa muy bonita. Sigue siendo un lugar que a pesar de todo lo que ha pasado, tiene turismo y sigue llegando la gente. Pues algo que quisiera agregar que sea importante. Muchas gracias. Como bien dice, Acapulco está de pie, estamos de lucha. Con este esfuerzo y la participación de todos los guerrerenses y el público en general, pues esperamos darse un mayor realce y empuje para que venga el turismo a ver este tipo de eventos y que se dé el lucimiento que nuestro Acapulco necesita. Muchas gracias. Señor, pues muchísimas gracias. Señorías, le voy a pedir por su nombre y cargo, no solamente en Chilpancingo Guerrero, sino también en Europa, Estados Unidos, a través de redes. José Luis López, gerente de recursos humanos de la empresa. Muchas gracias. No, gracias.